¿Tienes un amigo que quiere saber si estos mitos y esto que he escuchado sobre la Viagra es verdadero o falso? Soy Eduardo García, soy urólogo desde hace más de 15 años, ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y te voy a responder a los 10 grandes mitos de Sildenafil Viagra explicándote si son verdad, mentira y por qué. En primer lugar tenemos si Viagra es peligroso para el corazón y la respuesta es radicalmente no. Existen muchos estudios, estudios a más de 20 años con más de 20 años de seguimiento que demuestran que Viagra no da infartos, no da anginas, no da muerte súbita. Es un medicamento súper seguro desde el punto de vista cardíaco. La única cosa que tienes que contemplar es no tener una insuficiencia cardíaca o respiratoria importante y no usar nitratos que son dos cosas muy particulares. Siempre los médicos antes de recetarte este medicamento te preguntaremos eso, pero es rigurosamente falso que Viagra de infartos. ¿Viagra puede darte priapismo? ¿Puede darte erecciones que duran horas y horas y horas? No. Tal vez en mi vida he visto un paciente que ha tenido un priapismo relacionado con este tipo de medicamento, pero es algo terriblemente infrecuente. De hecho, en muchos centros cuando existen estas erecciones prolongadas utilizamos Viagra, Tadalafil, algunos otros medicamentos de este estilo para proteger el pene, porque lo que hacen estos medicamentos, y ya sé que suena un poco contraintubitivo, es mejoran la erección pero protegen los vasos del pene y por lo tanto cuando existe priapismo a veces se pueden utilizar precisamente para que el pene sufra menos daño como consecuencia del priapismo. Por lo tanto, te diría, no, esto es un mito también. Viagra no da priapismo, es un medicamento completamente seguro, aunque encontrarás en el prospecto el hay que usarlo con precaución en pacientes con priapismo. ¿Viagra puede darte erecciones inapropiadas o involuntarias? Esa podría ser cierta. Ahí lo que ocurre es que en situaciones que para ti habitualmente no son eróticas, si tomas Viagra lo que ocurrirá es que esa situación va a seguir sin ser especialmente erótica, pero Viagra lo que hace es favorecer o potenciar tu respuesta sexual, es decir, vas a necesitar menos deseo para desencadenar erección. Eso es especialmente visible o es especialmente común en hombres jóvenes que toman Viagra a veces sin necesitarlo porque como tienen una arteria peneana que funciona muy bien, cualquier dosis de Viagra va a hacer que puedan tener erecciones que a veces pueden ser un poco incómodas. Viagra solo para personas mayores, las personas jóvenes no la necesitan. Esto es mentira. Viagra es un medicamento que mejora la erección y problemas de erección tiene la gente mayor pero también tiene la gente joven. De hecho, más o menos entre los 20 y los 40 años se calcula que un 10-20% de hombres tienen problemas de erección y Viagra es un medicamento súper eficaz para tratar los problemas de erección tanto en gente mayor como en gente joven. Por lo tanto, si eres joven puedes tomar Viagra igualmente siempre y cuando la necesites, te la hayas recetado tu médico y la hayas comprado en una farmacia. Me tomo Viagra y se me levanta. Eso es mentira. Muchos hombres piensan que al tomar Viagra sencillamente va a ocurrir algo automático y sin tener ningún deseo van a tener una erección. Eso no es así. De hecho, yo puedo venir a rodar tomando Viagra y no ocurrirá nada. ¿Por qué? Porque no estoy en una situación erótica. Lo que sí puede pasar, como te explicaba antes, es que si la situación, si existe una cierta carga de erotismo, pueda tener una erección en una circunstancia donde yo normalmente no la tendría. Pero si tomas Viagra y te pones a hacer un Excel o una reunión por Teams o a hacer cualquier cosa, a fregar los platos, no vas a tener erección. ¿Viagra la dependencia? La respuesta es no. Eso es claramente un mito. Viagra es un medicamento que lo que hace es sintomático, quita el síntoma, que en este caso es la disfunción eréctil. Pero de ninguna manera vas a necesitar dosis cada vez más altas de Viagra porque te acostumbras al fármaco. Esa es una pregunta también muy común en hombres jóvenes. Cuando tienen, por ejemplo, disfunción eréctil psicológica, se puede utilizar Sildenafil y funciona muy bien, pero muchos de ellos tienen el miedo de si voy a necesitar después la Viagra o no voy a ser capaz de tener erecciones sin Viagra. Eso es completamente falso. Viagra es un medicamento que no produce ni tolerancia ni dependencia. Viagra se puede mezclar con otras sustancias, como el alcohol o algunas drogas. Esto es básicamente falso y ahí quiero separar. Si tomas Viagra y tomas alcohol, lo que ocurrirá es que, en contra de lo que puedes encontrar en internet, la eficacia de Sildenafil disminuye mucho. El alcohol, en el caso del Sildenafil, hace que sea menos eficaz, aunque lo puedes mezclar. En el caso de las drogas, no las puedes mezclar, especialmente porque el efecto del Sildenafil va a ser siempre el mismo, pero al no saber lo que estás tomando, si estás consumiendo, hay muchos estudios que demuestran consumo asociado, por ejemplo, de anfetaminas, cocaína, etcétera, etcétera, con Sildenafil. Ahí el Sildenafil no va a ser el problema, el problema va a ser el resto de cosas que tomes y es algo que no te aconsejo de ninguna manera. El Sildenafil funciona en mujeres. Eso, otra vez, es mentira. Se han hecho numerosos estudios intentando ver si el Sildenafil mejoraba la experiencia sexual o mejoraba el deseo sexual en mujeres y el resultado ha sido siempre negativo, por lo tanto, el Sildenafil no funciona en mujeres. Viagra va a ayudarme a controlar la eyaculación precoz. Este es medio medio, es decir, Viagra no sirve para la eyaculación precoz, sin embargo, y ahí hay dos cosas, sin embargo, algunos estudios han demostrado que las personas que toman Viagra aumentan algo del tiempo de coito y la segunda es que muchos hombres que tienen eyaculación precoz tienen también una cierta ansiedad de ejecución y entonces a veces pueden tener una erección no demasiado buena. Y en ese sentido, Sildenafil es útil para mejorar la erección y también para aumentar el tiempo de coito. Aunque en realidad no es un medicamento que se utilice para la eyaculación precoz, me parece que puede ser positivo en algunos casos. Y por último, ¿Viagra aumenta el deseo sexual? ¿Me voy a volver un sátiro? Pero claramente no. Sildenafil no atraviesa lo que se llama barrera hematoencefálica, que es una cubierta que protege a nuestro cerebro de muchas sustancias y muchos tóxicos y Viagra, Sildenafil no es capaz de atravesarlo. De acuerdo, por lo tanto, con Sildenafil no vas a notar más deseo. Sin embargo, y esto muchos estudios han demostrado que al tomar Sildenafil sí aumentaba el deseo. ¿Cómo puede ser? Pues porque los hombres que tienen problemas de erección lo que hacen es inhibir su deseo porque no tienen erección y entonces cuando recuperamos la erección con medicamentos el deseo aumenta, pero es exactamente el deseo que tenían antes. Si tomas Sildenafil no vas a aumentar el deseo, aunque si tienes un problema de erección y como consecuencia de eso tienes un deseo más bajo, Sildenafil va a mejorarte la erección y tal vez va a restaurar el deseo que tenías. Si este vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un Amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina, que estamos en TikTok, en Instagram, estamos haciendo directos en domingo, 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México, por si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos vemos allí. Un saludo.